Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, continuamos con los macetes nuevos de la nueva expansión de Hearthstone Unidos en Ventormenta Y bueno, voy a... Mientras juego alguna que otra partidita con el mazo que os traigo hoy Hacer un breve análisis de una primera toma de contacto Así que he tenido unas primeras sensaciones que he tenido con esta nueva expansión de Hearthstone Y nada, ¿qué traemos hoy? Mago Misión, ¿vale? Tenía muchas ganas de probar esta misión Creo que es una misión que está bastante bien, ¿vale? Está fuerte Y la de Mago también está bastante fuerte, la verdad Yo con la de Mago, con respecto a potencial En el momento en que completabas la recompensa No tenía ninguna duda Las dudas que tenía con las de Brujo eran Que pudiese aguantar O sea, que le diesen herramientas de supervivencia lo suficientemente tochas Como para poder llegar a completar la misión bien, cómodamente en cuanto a salud Y, pues bueno, finalmente sí que le han dado esas herramientas Y Brujo, pues la verdad que está siendo bastante tocha la quest Mago Sería un mazo que le podría hacer bastante, bastante daño a ese Brujo Más que nada, pues bueno, porque puede llegar a quedarse a rangos bajitos Así, bueno, igual pues 15, 20 de salud Y en el momento en el que, pues este mazo completa la misión Tienes el daño con hechizos Y empiezas a ciclar todo el mazo con los subastadores Porque he traído una versión bastante codiciosa Tal y como está el meta actualmente Creo que esta versión está bien Está bastante acertada Y me ha gustado Simplemente me ha gustado, ¿vale? Vamos a, en partida, comentar un poquito eso Sensaciones de lo que he estado viendo Porque la verdad es que Yo tenía una sensación acerca de cómo podía llegar a quedarse el metagame Pero creo que O sea, se han superado todas mis expectativas En cuanto a que Puede ser una locura el meta Y puede, si no tocan cosas Puede ser de locos Puede ser de locos Bueno Mazo de misión, ¿vale? Llevamos los hechizos de las tres escuelas Llevamos escarcha por aquí Llevamos doble barrera de hielo Que yo ya tenía la configuración de este mazo en la cabeza Y sabía de sobra que la barrera era un must Porque los hechizos de escarcha Como ya dije, eran todos reactivos Si tuvieses la descarga de escarcha Que en su día es una carta bastante buena Por dos de maná Pues podías tirar la cabeza Y en ese sentido, pues, facilitarte bastante el tema de ir completando la parte de escarcha Pero como no tienes Y el único hechizo de escarcha que tienes así Más bien Que lo puedas tirar sin que haya minions en el lado del rival Pues es esto, ¿vale? Tienes otro secreto de escarcha Pero no te aporta nada para este arquetipo Tienes esto Y esto al menos te compra un poquito de armadura Así que esto se está llevando, ¿vale? Versión con subastadores para ciclar el tema de las igniciones Que son una locura late game Y es un poco pues para hacer como un pseudo Una especie de OTK Y bueno, y es un poco la idea Gente, también con crear la galleta de mana Pues con las galletas Ciclar con los subastadores y demás, ¿vale? Subastador es una carta que ha cobrado Muchísima popularidad en el meta Puede Puede que la tengan que tocar Puede que la tengan que tocar O sea, lo estoy diciendo Lo estoy diciendo el día 1 de expansión El primer día prácticamente de expansión Es el día 2 ya, pero bueno Pero esto puede que Es que yo esta carta Siempre he tenido la misma opinión Y es una carta que A pesar de que estuviese ahí en las sombras Cuando aparece Puede aparecer de una forma magistral Y de una forma demasiado broken O sea, sentirse demasiado rota Sin embargo, en expansiones Pues que ni se juega Porque el meta El ecosistema El metagame en el que Estamos En el que se encuentra esa carta Pues no No le sacas ningún partido Sensaciones, ¿vale? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿Y qué película me quieres contar, tío? O sea, ¿a dónde quieres llegar? Bueno El meta en el que Bueno, el primer día de expansión Es un poco todo así Un poco locura, ¿vale? En cuanto a que Bueno, que se prueban cosas Muy greedy Pues bueno La gente pues quiere un poco Probar las misiones Y demás Desde el primer momento Desde el primer momento Esto me lo voy a quedar Desde el primer momento Pues la gente Yo creo que Probó todo tipo de misiones ¿Vale? Digamos que ya en la primera fase Es pues la que Abres Haces la apertura Tal Y bueno Y pues las misiones Que te han ido tocando Pues las vas probando ¿Vale? De primeras ya te das cuenta Que hay muchas misiones Que Bueno, bastantes misiones Que son bastante exigentes Y bastante lentas ¿Vale? Y las misiones Que Que no han sido Tan tan lentas Y que llegan a un punto En el que Es un OTK Ya llegan a un punto En el que te van a matar En cuanto las completan Lo que dije Dos Dos turnos Tres Y estás muerto Actualmente son Las de La de brujo Y Y la de mago ¿Vale? Luego Hay mucho mazo Hay bastante mazo Autista En el sentido de Ir a su película ¿Sabes? O sea Ir Digamos Construyendo Y Construyendo rápido Tu condición de victoria Y llegar a un punto En el que te matan En un turno Esa es para mi La definición De mazo autista Es un mazo de combo Los mazos Es que Yo no ya consideraría Autista un mazo de combo Porque El concepto que tengo De los mazos de combo En Hearthstone Siempre ha sido mazos Que Te cuestan Un poquito ¿Vale? O sea Joder No es No es sencillo ¿Vale? En Hearthstone Casi siempre Los mazos de combo Que han existido Pues han sido De De a partir de turno 10 ¿Vale? Y lo que he estado Viendo hasta ahora Han sido mazos Que perfectamente Te pueden estar matando En turno 7 O en turno 8 No hablo solo de misiones Cuidado No hablo solo de misiones Está el mago misión Que en el momento En el que te la completa Puede matarte perfectamente En 2-3 turnos O sea En turno 8 Te puede estar matando fácil El brujo Quizás un poco más Quizás un poco más Más tarde Pero Pero aún así El brujo Te aguanta muy bien Y el pícaro El pícaro El pícaro Miracle El pícaro Miracle De Lo diré De garrote ¿Vale? El No sé muy bien Cómo apodar Ese arquetipo Pero el pícaro Miracle De Sí Miracle Garrote Rogues Era Yo que sé No sé muy bien Cómo definirías Ese mazo Ese mazo Te puede matar También Súper Súper Pronto ¿Vale? O sea Extremadamente pronto También está por ahí El demon hunter O teca Que era Por así decirlo Pues el único mazo Antes de la salida De esta expansión Que era considerado O teca En Hearthstone ¿Vale? Se jugaba muy poquito Se jugaba Más en 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 elo alto ¿Vale? En rangos altos De leyendas Si era un mazo Que se spameaba Y tal Pero Tío La cantidad De mazos Que estoy viendo Así que Que llega a un punto En el que te matan En un turno Es bastante heavy Entonces Pues bueno No sé No sé muy bien Puede que sea Porque son los primeros Días de expansión Y tal No sé Tío Vale Tenemos Todo Menos El buena racha De más Combina muy bien Con esto Es que la sensación Además es que Es eso Que es que Las completas Muy fácil Las quests Y eso Y No sé Es que Claro No puedo tampoco Esas han sido Mis primeras impresiones ¿Vale? No puedo tampoco Lanzarme a A decir El meta va a quedarse así O el meta va a ser tal El meta va a ser cual No No puedes tampoco Juzgar en Uno o dos días Mediodía No puedes juzgar ¿Vale? Pero Me da la sensación De que De que Cuidado Cuidado Porque Porque Es que puede ser Una locura Puede ser Una puta locura Cuidadito Espero que este caballero Si lleva a Mutanus Me la puede liar A ver No tiene No tiene No tiene No tiene por qué No tiene por qué Además voy a jugar esto Vale Perfecto Me voy a jugar esto mismo O sea Voy a pillar esto No voy a jugar esto Ni de coña Y yo creo que podemos Seguir ciclando ¿No? Aprovechando ahora Que tenemos un subastador Metemos las igniciones Vamos a robar Vale Si se la Si se la marca Cerme Mutanus Que es un 33% Bueno Que no puede Cuidado Bueno No se se ha gastado La moneda ya Es que parece Me da miedo De que parece Que sea algo así De control O sea Lo puede tener ¿Sabes? Lo puede Lo puede tener Es que ya O sea En este punto Tío Si Es que casi Ni te hace falta esto Con los subastadores Es que Puedes matarle A base de igniciones Es que no tiene sentido No tiene sentido Han metido muy Cartas muy Muy tochas Condiciones de victoria Dale A mid late game Que combinan demasiado bien Con esto Tío Es de locos Tío Se les ha ido A la olla En esta expansión Yo ya Lo veía venir Veía el power level Bastante alto Tío La verdad que Se les ha ido Bastante la pinza Se les ha ido Tío Se les ha ido Bastante Bueno Vale Pues Vamos a hacer Esto Podría Podría No sé Al turno que viene Le matamos 100% Por lo que Podría Podría Matarle Incluso ahora Pero bueno Ya la cuerda Se me echaba encima Un poco la quiero liar ¿Sabes? Le voy a matar Igual O sea Es que Es eso ¿Sabes? Luego encima Es eso Que no hay Herramientas Tampoco Que puedan Frenar Algo así ¿Sabes? Entonces Pues Es que Sin subastador No hace falta No hace falta Ni que lo juegue ¿Sabes? No tiene Ningún sentido No No tiene sentido Si esto Si esto Ya me roba Cuatro Es que No tiene Si no tiene Ningún sentido Fíjate Pone Explota No 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 Y podría seguir Todo lo que quieras Pues de este rollo Este es Uno de los mazos autistas Que hay actualmente El mago misión Pero claro Como combates por ejemplo un brujo misión Que es del estilo Si le da igual Osea contra por ejemplo mazos que Por ejemplo paladín misión Le da igual la mesa Si el brujo tiene herramientas para poder limpiarte O otros Osea en paladín Como puedo decir por ejemplo Pícaro misión O otros Otros mazos Es un poco Es un poco la sensación que tengo Que Osea Cosas que Tenía en la cabeza Se están cumpliendo Se están cumpliendo tío En el sentido de que yo Ya Tenía en mente Que si las misiones eran viables Y lo suficientemente buenas En el Ciertas misiones En Al de poco Al de poco de completarlas Te mataban Automáticamente Te maté No podías Tampoco El rival no iba a poder jugar Casi El rival o tu Que la juegue Vale Esto puede estar bien Que me juega el pícaro Si es de misión Con esto no mato El pulpo Vamos a buscar Igual Vamos a buscar Otras cosas Esta lista No lleva Involutivos Esta lista No lleva eso Los involutivos Por ejemplo Habiendo Bastante brujo Pues tampoco Te valen de mucho La verdad No Vale Vamos con esto Te atreves A apostar Vale Ok Nada Vamos a robar En principio Metemos Metemos primero Es que luego Otra de las cosas También es que El caudal Sigue siendo Tochísimo El caudal Sigue siendo Muy bueno Y luego Hay mucha gente Que ha hateado Mucho Del arquetipo De De Mazos De mazos Agresivos Cuando los mazos Agresivos En general Son Son Indispensables Y Forman parte Del ecosistema De un juego De cartas Como Como el meta Este Así autista Finalmente Sea una realidad Vais a ver Lo que Y el agro No pueda Contra estos mazos Porque tienen Las herramientas Suficientes Para Para poder Combatir Pelear Al agro Y que el agro Ni pueda Vais a Vais a ver Lo que Lo que es Un metagame Asqueroso Lo vais a Lo vais a ver Un metagame En el que En el que No puedas Ni jugar Casi Te sientes A ver A tu rival Como Como te Mata Y poco Más Vale Intentamos Buscar algún Hechizo De Escarcha ¿Verdad? Mira la barrera Entra por aquí Puede perfectamente Llenarme Puedo hacer fuego En oferta Mago Sangriento Zal No es una cosa así Quiero decir No me No me importa Me salta la barrera Pues ya me está comprando También 8 de chapa Así que Vale ¿Cómo va esto? Fuego solo Perfecto Si me juega algo más Vale Me lo estás poniendo easy Me lo estás poniendo fácil Esto además también es Buenísimo Súper bueno Es que esto A un mazo Esto a un mazo De Agresivo también Haces muchísimo Vale Completamos Seguimos Progresando En la quest Metemos Otro hechizo De fuego Y let's go Let's go Arcano Tenemos Otro por aquí Vale Hostias Esto me jode Esto me jode Puede tener aquí Bastante damage Vale Vamos a Intentar Completar Primera llama Por ahí Vale Merece la pena Gastar La La galleta Vale Vamos con esto Solo me falta Escarcha Necesita Lo que estoy buscando Como un loco Es el de coste cero Ese hechizo Me viene de perlas Ahora mismo Pero no O sea Me hubiese venido De perlas Porque Hubiese tanqueado Hubiese tanqueado O sea Hubiese parado Diez daños Es mucho Pero no me lo No me lo he encontrado Una pena Paras Diez daños Aquí Es mucho La lista Lleva dos copias Y he robado Muchísimo Una lástima ¿No? Encontrar ¿Qué le vamos a hacer? Mira la cara ¿Le puedo? Nadie le saci Los descoronados Escarcha Vale Vamos a empezar Robando de aquí Vale Barrera Me gusta Le vamos a matar Todo Así que Sí, sí Le vamos a matar Todo Todo Esto Esto Igual Esto Sin duda Y Más Más Arcano Vale Vale Estamos bien Sin más Llegará Tendrá que pegar a la cara Supongo Es que el pícaro El pícaro por ejemplo Puede sufrir mucho En un meta En el que O sea Un arquetipo así hablo Porque al final Es que En un meta tan autista Como este Con la mesa No haces mucho Es triste Pero Con la mesa No haces mucho Porque él también Tiene su arquetipo ahí Al final Me va Me va a talar Arcano Vamos a tener que tirar El El a empollar Más que nada Porque No estamos Encontrando A ver Enseguida Le mataríamos Enseguida Enseguida Al turno siguiente Prácticamente Esto por si Se lo sube O hace algo raro Juego esto Me meto aquí Toda la parte De fijar En principio Matarme No debería De matarme No debería Pero Por la vuelta Esto le mata Ya prácticamente Además Es que La de pícaro Es más lenta Es más lenta De compra Es que Casi O sea Prácticamente Siempre le tienes Allá punto de caramelo En turno 8 O turno 9 Es muy pronto Tío O sea Matar a tu rival En el 8 O en el 9 Que me dices Tío Si eso What 14 Son 14 De damaje Y esto no lo puedo jugar Este turno Puedo comerciar esto Arriesgarme A que me dé algo De letal Podría Si no Porque esto Le limpio todo Así que si Ay no Mierda Bueno No pasa nada Ah era de 8 Ah no Son de 8 Ahora Vale vale Eh Quería comerciar la carta Bueno No pasa nada Si 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 Quería comerciarla Pero Joder Pensaba que ya estaba En O sea Que ya Acercándola tanto Ya Ya bastaba Pero no Si porque Quería comerciar la carta Porque podía hacer Pin al 2-1 Y matar Lo que quedaba Con esto Entonces Hay que arrastrar Hay que arrastrar La masa Aquí Tienes que Directamente Ponerla encima Sobre el mazo Va a tener que pegar Con la cara O con algo Entonces Pues bueno Hombre Pues no sé Muy raro sería Que no Que no me robe aquí nada ¿No? Con todas las iniciones Que tengo Pero bueno Quien sabe Él obviamente No quiere pegar Ah mira Ahora sí queda Vale Ya está El GG Tengo los mejores precios ¿Qué? Te mato igual Sí, sí Se le ha querido Jugar aquí Con ese secreto En plan Como que Como si fuese Hacer algo ¿Sabes? Vale Bueno A ver si toca Algún brujito Sí, misión También un poco Pues para que veáis Cómo va contra él Contra un mago Congelación cerebral Claro, claro Claro que sí La congelación cerebral Vamos De lo más Useless Que en un mirror Tiene que ser De lo más useless Que Que existe ¿No? Hombre A ver Te puede tirar Algún Algún esbirro Del De los estudios Pero Pero vamos Que no Que no es muy normal Vaya O sea, bueno Que sí Si te lo tira Pero Aquí buscamos Pillo la congelación Porque es lo que me falta Y Ya de arcano Ya tengo Y lo otro No me No me interesa Mira A ver si tenemos suerte Y nos juega El esbirro A él se le puede atascar Mucho la escarcha Si Si no tiene El secreto Esa es la escuela Que más se atasca Sin duda Es Sin duda Vamos Sin duda Perfecto Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien aquí Nuestro colega No, sabe jugar el mirror Por lo menos No se está diciendo eso Si, si Sabe jugar el mirror O sea Si me hubiese A mí Vamos Si me hubiese entrado En el mulligan El El secreto De De escarcha Me lo hubiese quedado Porque sé lo que hay O sea Sé que este emparejamiento Es así Esto es así Ya olas de fuego Ya me completa La primera Se me va a tragantar eso La escarcha Lo que más Es que además El secreto como tal No tiene valor Mira El subastador está bien Para después Me puedo incluso Tirar sobre Sobre el subastador Me puedo tirar sobre el subastador La En la congelación Supongo que está bien ¿No? La idea es con el subastador Hacer un turno Bastante grande ¿No? Es que claro O sea Todo esto es a esbirros Bueno El mirror es Lo más Lo más asqueroso De jugar El mirror es Asquerosísimo Muy asqueroso De jugar Asqueroso en el sentido De que No sé No le vea mucho sentido Vaya Tengo los mejores precios Vale Tenemos para ciclar La escarcha por ahí Vale Que nos mate El subastador Da lo mismo Es más Si quiere tirarle Algo ahí Pues que lo haga Sin más Tenemos la barrera Completar a la misión El antes Probablemente Probablemente Si Pero ya habéis visto Tío Es un Un matchup Bastante Bastante autista Tío Pues cada uno A lo suyo Calladitos Y Y vamos Y la mesa Vacía Desde Desde el turno Uno Vale Vamos con esto El fuego Se me puede atragantar Bueno Esto 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 cuanto antes Lo juegue mejor Para luego beneficiarme De la De la empollar Y de toda la De toda la party Es que Esto Esto no se va a resolver En toda la partida En toda la partida Más o menos Vamos Similar Más o menos A ver Que pille la ignición Aquí Y ya más o menos Estamos igualados Pongo aquí El agua De manantial Y más o menos Vale Ese es el Descarcha Si Todo el mundo Lleva más o menos La misma configuración ¿No? Pero él Si Va bastante Por delante Ahora mismo Va a completar La misión Antes Va a completarla El turno Que viene La ignición Ya está por aquí Fuego Vale Bola de fuego Está bien ¿No? Supongo Vale Juego ya Al arcano Un poco Pus para Y más rápido En la misión Más Robo Por robo No va a ser Es que él Va a completar La misión Ahora Tío El problema Es ese Que me va a sacar Un turno De ventaja Pero bueno Es lo que hay Vale ¿Qué me falta? Escarcha Estiro esto Ahora que hay esbirros Y le meto Le meto ya Le meto ya El este Yo le puedo jugar Mi este Barrera Es que la barrera Ya te digo Que no No vale para nada Para nada ¿Le matamos ahora? Yo creo que no ¿No? Bueno Espérate Seis cartas Vamos a tratar De hacer el máximo hueco No Igniciones Quiero igniciones Con igniciones Si le matamos Mi mano No No Vale Pues bueno Es lo que hay Puedo estar muerto Perfectamente Si No ha habido suerte ¿Qué le vamos a hacer? Todo lo que tengo en la mano Es reactivo He robado un montón Fíjate Y no he Exponiéndome a quemarme cartas Pero No había otra forma Esto es Menos robo Puede que igual no me mate Estando a 15 Pero Lo dudo Lo dudo Porque aquí Él va a hacer hueco Y va Va a hacer hueco Y va a tirar En los estudios Estoy muerto No Pues estás muerto tú Amigo mío Si no estoy muerto yo Estás muerto tú 100% Tengo los mejores precios Cuidado con quemarnos cartas ¿No? A ver Solo necesitamos Oh my god Ya está No me quedan cartas ¿What? Tiene que quedar Uno por cero ¿No? Tiene que quedar Una inición por cero ¿No? Ah por uno Por uno Nos vale también GG's GG's Claro que no había jugado Los caudales No había jugado Los caudales Vale Pues bueno Primeras partiditas Con el mago Misión Tampoco he jugado Mucho Menos Había jugado Con otra versión Montada Un poquito Creada por mí Que ya tenía Un poco en mente Un poco Diferente ¿Vale? O sea Así Muy 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 diferente Sin los subastadores Y tal Los subastadores Tampoco es que sean Imprescindibles Pero es que la verdad Es que te ciclan mucho Te ciclan mucho Lo que es Toda la baraja Y llegan a darte Prácticamente daño infinito Con las igniciones Así que nada Esas son un poco Las primeras sensaciones Así que he tenido Con Con el meta Puede ser A ver Lo verdaderamente peligroso Es que el agro No pueda No pueda ganar A estos mazos Eso es lo jodidamente Peligroso Porque entonces Se romp Estaría rompiendo La La ley sagrada ¿No? La regla sagrada Del piedra papel tijera En este juego De De que el agro No gane a estos mazos codiciosos ¿No? Porque estos mazos Destruyen al control Si yo os lo dije Os dije que si estos mazos Si Varias misiones Eran fuertes Y Eran viables El control no iba a existir El control no 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 iba A poder Ser jugado Mazos de control Tampoco es que Hubiese mucho En Pasadas expansiones Pero lo sabía Estaba guerrero control Por ahí Bueno Había algún que otro macete No es que sea un Arquetipo muy popular El control Pero A día de hoy Nadie va a plantearse Jugar control Es que no Es imposible O sea No puedes ganar A ninguno de estos mazos Que he mencionado Un mazo de control No puede ganar Por ejemplo A No sé Salvo que tenga Salvo que Es que ni dándote Tropecientos mil de armadura Ganas a A este mago Porque el daño es infinito A un brujo La fatiga es infinita Como mucho igual Al Miracle Rogue Este que he mencionado también Como mucho El Demon Hunter OTK Pues también Te mete mucho daño Es que entonces ya Ya está O sea Antes solo estaba el Demon Hunter OTK Pero aquí ya os estoy mencionando Unos cuantos mazos Que Que te quedas mirando bien fuerte Y Y ves como te está matando ¿Sabes? Y Y de mientras Se está ocupando De tu mesa Entonces Cuidadito Cuidadito El Pícaro El Pícaro es El de estos tres El que creo que Más dificultades tendría A la hora de De lidiar Contra mazos Que pongan mucha mesa Y así Pero el Pícaro He visto partidas Y No lo he jugado todavía Pero Lo traeré No os preocupéis Pero Pero es que Como tengas la mano Dream Con el Rogue Miracle Es que Es que Es que Es que Es que no tiene sentido O sea Es que Es que hablamos De poder matarle Ese Ese mazo Si que es más skill Es un mazo Bastante más complicado De jugar Pero es un mazo Que En las manos Adecuadas O sea Se lo vi jugar Un poquito A Feno El otro día En 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 Twitch Y Tío Es que era una puta locura Es que era una putísima locura Lo que era capaz De De hacer con ese mazo Con ese mazo Con Es una Es A partir del subastador Y las monedas ¿Vale? Las monedas con el tiburón financiero Y a través de O sea Tú Juegas el El chiste este de coste 3 Solo llevas Como de Arrat el este Y entonces Te das Te das ya las dos monedas Y te robas este bicho Encima Entonces En el momento en el que Tú siempre Yo creo que en el Mulgan Te quedas el subastador A nada que tienes ya esto Y juegas el garrote Por dos manas Empiezas a ciclar Hechizos de tu mazo Como un puto loco Porque llevas Obviamente Llevas preparaciones Llevas cosas Que apenas Cuestan maná ¿Vale? O sea Llevas cosas Que cuestan muy poquito Más todas las monedas Juegas también con el hechizo Con el esbirro este de coste 1 Que da más daño con hechizos De tal forma que El daño que entra A través de los garrotes Que has metido a tu mazo También tiene ese daño con hechizos ¿No? Y empiezas a meter daño 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 Y te lo cargas en 0 A este mazo Si que le veo Que puede igual Pasar las más putas Con Contra mazos Que Que plante mucha mesa O tal A diferencia del brujo Pero este mazo Por ejemplo Con la mano dream Puede llegar a A matarte Mucho antes que el brujo Tiene sus pros Y sus contras El brujo es bastante Más sólido En cuanto a Encontrarte Igual un mazo Que Que salga a talarte Igual un mazo Así agresivo Y tal Porque se puede curar Mucho el brujo Puede eliminar Muy fácil la mesa Y tal Pero Su condición de victoria Y su win condition Su Su finish Por así decirlo Su forma de ganarte Es Bastante más tardía ¿No? Entonces pues bueno Estas son mis Primeras sensaciones Muy poquito Llevamos de expansión Los primeras Primer Primer día Y poco Pero bueno Ahí queda Por eso digo Que Los mazos agresivos Son Necesarios Son necesarios Y si Si mazos agresivos No pueden ganar Por ejemplo A un brujo A un brujo De misión A un mago Misión Que acabáis de ver A mazos Más bien OTK Más bien Que se dediquen Igual a buscar Armar su condición De victoria A robar O ir Pues bueno Completando su condición De victoria Que en muchos De los casos Serían la misión Y mientras tanto El mazo agresivo Va pegando 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 Pero El que El rival Se va curando Va eliminando Las amenazas Y al final Ese mazo agresivo Se queda sin fuelle Y el mazo Del rival Pues ha ido Aguantando bien Y encima Ha completado Su condición De victoria Pues tenemos Un problema Porque A priori Como mazo agresivo Que eres Tienes que ganar A la codicia Y si la codicia Es capaz de ganarte Estás ya rompiendo Una de las leyes Escritas De este De un juego De cartas O sea En Magic Pasaba lo mismo Los mazos de combo Eran muy exigentes Eran muy codiciosos Eran muy lentos Su condición De victoria Tardaba en gestarse Muchísimos turnos Entonces Contra mazos agresivos Solían Lo normal Es que Solía sufrir Entonces Pues bueno Me da un poco de miedo Que al final Mazos agro No sean capaces De estabilizar Un poco Lo que es el meta Me sorprendería Pero puede que pase No lo sé Han metido Muchas cartas tochas Han metido Muchas condiciones De victoria fuertes Y la expansión Esta La verdad Que desde hace Bastante tiempo Que no recuerdo Que sea una expansión Con un power level Tan alto Así que nada Gente Voy a dejar el video Por aquí Espero que os haya molado Y nos vemos En los siguientes Adiós Es una lucha eterna Donde no hay ni Donde no hay ni Donde no hay ni Donde no hay ni